Si tienes tiempo siguiéndome sabes que parte del ADN de este canal es el rock, siendo Simpleplan una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Y hoy quiero hablar sobre 10 grandes canciones de esta banda. La verdad es que hay muchas más de 10 que me encantan, por lo que me costó elegir solamente 10. Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. 1. Everytime Esta canción realza lo mucho que extrañamos a esa persona que amamos, recordando cada momento que se vivió junto a ella. Solamente necesitas un día más para volver a estar feliz y que todo se sienta bien, que todo esté en equilibrio y en orden. La canción no especifica si habla sobre una relación que terminó o que lamentablemente alguien que ya no está en este mundo, pero creo que podría quedar como interpretación para cada quien. 2. Crazy Esta canción trata acerca de las reflexiones sobre la situación actual en el mundo en cuanto a la sociedad, haciéndose comparaciones entre situaciones de gente rica y pobre. También en la forma en cómo actúan algunos padres ante los niños, haciendo ver que las cosas están mal aunque se quiera tapar el sol con un dedo. Por lo que esta canción nos hace la pregunta de que si todos se volvieron locos. También trata de los deseos de los jóvenes por verse bien, hacerse cirugías, fotomontajes falsos en revistas y la insistencia de que a nadie le interesa eso. Simple Plan no solamente toca la sensibilidad social en sus letras, sino que también han creado una fundación para jóvenes con problemas de adicción o de intento de suicidio. Curiosamente la banda Aerosmith también tiene una canción con el mismo nombre Crazy, pero es completamente diferente la letra. 3. I don't wanna be sad La canción habla sobre la depresión pero nos dice que debemos seguir adelante. Toda la tristeza que algún día tuvimos hay que dejarla atrás. Y aunque sabemos que en el futuro podrán haber días duros, debemos ser positivos y acabar con todo eso que nos afecte para siempre. Aquí tenemos ritmos muy alegres, siendo full disfrutable la canción, para darte de algún modo mucho ánimo. 4. Saturday Esta canción también es demasiado alegre y también habla sobre disfrutar al máximo los mejores momentos que vives. En este caso un sábado por la noche con esa persona que más quieres. Hacer desastres, reír, gozar, ver películas en Netflix, pero estando solamente con esa persona especial para ti. Hay que destacar que la misma canción hace una mención a otra canción, siendo Don't Stop Believin' de la banda de Rock Journey. 5. Your love is a lie o Tu amor es una mentira La canción nos cuenta como el protagonista de la misma está completamente decepcionado de su novia, ya que descubrió que ésta lo engañó con otro, por lo que éste le dice a ella que no finja más porque ya sabe la verdad, porque simplemente todo su amor es una mentira. 6. Jet Lock La verdad es que ésta es una de mis canciones favoritas de la banda. La canción nos cuenta como una pareja se extraña tanto al estar en países diferentes, por lo que el cambio de horario los desespera al no poder comunicarse fluidamente. Para uno es el día y para el otro es la noche cuando hablan. Ambos se aman y no dejan de pensar en el otro hasta que puedan volver a verse. Para esta canción Simple Plan la hizo a dúo con la cantante Natasha Beddingfield. 7. I'm just a kid Esta canción nos cuenta como una persona se siente muy sola en el mundo, piensa que tiene muchos amigos pero en realidad nadie lo busca, ya que siente que no encaja con la sociedad, él mismo se dice que solamente es un niño y el mundo en el que vivimos a veces se convierte en una pesadilla. Por otra parte, esta canción ha sido de mucha tendencia en TikTok en los últimos años, usada en videos de personas como un antes y después de ellas al crecer mediante a fotos. 8. I do anything Aquí nos cuentan como una pareja terminó aparentemente por segunda vez, pero uno de ellos quiere que estén juntos de nuevo, por lo que haría lo que sea para tener a esa persona especial en sus brazos, dormir con ella, despertar con ella, hacerla reír, darle el mundo entero, ya que sabe que no puede olvidarla. Esta canción se convirtió en la primera de la banda en figurar en las listas musicales de Billboard en Estados Unidos, ya que alcanzó el puesto 51 en el Billboard Hot 100 y el número 16 en las listas Billboard Airplay. 9. Welcome to my life Esta como muchos deben saber es una de las canciones más emblemáticas de la banda, simplemente es un desahogo muy grande cuando te sientes frustrado por como a veces te trata la vida. Todas las cosas que has pasado nadie las entiende si ellos no se ponen en tus zapatos. De alguna forma tampoco nadie puede juzgarte si no te conoce tan bien. Welcome to my life se posicionó en el puesto número 40 en Billboard Hot 100, también posicionándose en el puesto número 1 en países como Canadá, España y México. Para Latinoamérica logró colocarse también en el puesto número 1 del conteo de los 10 más pedidos. Y antes de mencionar la última canción, quiero nombrar rápidamente otras canciones demasiado buenas de esta banda, como Boom Don't Wanna Think About You Shut Up I Don't Wanna Go To Bed Un tidlet Summer Paradise When I'm Gone Y What's New Scooby-Doo Sí, para los que no sepan, simple plan, canta la canción del opening de la serie animada de What's New Scooby-Doo. Y Diez Simplemente no podía faltar otra de sus canciones más emblemáticas, Perfect. Esta poderosa canción trata sobre las distintas presiones que los jóvenes encuentran en sus núcleos familiares. Aquí se hace énfasis en la acusación del vocalista de la banda hacia sus padres, los cuales en algún momento de su vida lo criticaban y lo presionaban obligándolo a llevar una vida que él no quería. Y aunque éste hacía todo lo posible para enorgullecerlos, ellos solamente se decepcionaban. Por lo que la canción también señala una disculpa hacia ellos, con la parte en la que dice I'm sorry I can't be perfect, lo que sería lo siento, no puedo ser perfecto. Para terminar tengo que decir que no hacía un video enfocado en una banda de rock desde los inicios en el canal. Pero quise hacer éste para ver qué tanto recebimiento tiene. Tengo uno sobre curiosidades de ACDC y el momento en el que Kiss llegó al universo Marvel. Pero no tienen muy buena calidad porque estaba en mis inicios en el canal como les dije. Pero si los quieren ver, bueno, allí están. También tengo un video de hace un año más o menos en donde hablé en cómo el rock influyó en Power Rangers. Y está muy interesante, también les invito a verlo. Le mando un saludo a Isabel Hearn, ya que ella es muy fan del rock. Así que díganme, ¿les gusta Simple Plan? ¿Cuál es su canción favorita de esta banda? Los leo en los comentarios. Y este es todo el video. Si les gustó, les recuerdo darle like, compartirlo y suscribirse al canal si todavía no están suscritos. Además de activar todas las notificaciones. Las mejores vibras para ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!